Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 28, 28 de agosto, año 2024. Un día interesante porque apenas estamos a tres días de terminar el octavo mes del año y ya entramos en declive hacia los finales del año, lo denominado los meses terminados en breve. Saludos, compañeros. Hombre, ¿todo bien? Bien, ¿y usted? Estamos bien y peco. ¿A usted le gustan los brets? Los brets, sí. Porque lo primero cuando entran los brets, el ambiente se pone más fresco. Sí. Por un lado. Coincide con el inicio del otoño. Exactamente. Además son como los meses más alegres del año. Noviembre, febrero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Noviembre porque yo cumplo año y diciembre porque es fiesta. La fiesta completa. Exactamente. Además son los dos meses más frescos del año. Mire, dice la estación central de meteorología, que antes era Onamet y ahora se llama... Índome. Índome. Que hay una vaguada en el ambiente que va a provocar lluvia en diferentes puntos de la geografía de nuestra república. Pero aún así se siente mucho calor. Un calorazo. Pero un calor... Insoportable. Y una humedad terrible. Sí. Entonces, lo malo de esos calores es que vienen acompañados de la maldad de Celso. Los apagones. Porque yo pienso que eso de maldad es el mundo. Don Freddy, y escuché que hubo un enfrentamiento, un puero duro, entre Celso y Antonio... El pasado... Toñito. Y Toñito. Antonio. Hubo un enfrentamiento. Porque evidentemente son visiones diferentes. Sí. Todo parece indicar que se impuso la visión de Celso Marrancini, porque por algo quitaron a Toñito y lo mandaron para... Para... Cónsul. De Cónsul para... ¿En México? En Boston, yo creo que fue. Ah, no, en Boston. Para Boston. Pero que además... Supuestamente... Perdón, en México mandaron de Cónsul a un amigo mío, gran amigo. ¿A quién? Roberto Rodríguez. Ah, sí, sí. Gran senador. Sí, senador por el Seibo y un funcionario eficiente en los cargos que ha desempeñado. Pues entonces, Don Freddy... Felicitaciones a Robert. Así es. Hubo un enfrentamiento. Visiones diferentes. Se impuso Celso Marrancini. Y entonces, la destitución de Milton Morrison es el preludio de lo que viene. Porque de acuerdo a Celso Marrancini, ninguno de los miembros del equipo eléctrico responden a él, sino que responden a Toñito. Y que supuestamente todos han tratado, ya que el presidente lo convirtió en el SAR del sector eléctrico. Todos han tratado de acercarse a él. Y él lo está... ¿Eh? Pero, mire, yo les voy a decir una cosa. Los está ignorando. Les voy a decir una cosa. Los está tratando con desdén. Y, supuestamente, Don Freddy, se van todos de ahí. Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo conozco a Toñito Almonte. Sí. Desde que estábamos en el liceo. Liceo Juan Pablo Duarte. Usted es para nada. ¿Usted entendió que lo hizo tan mal que usted se lo defendió? Mientras yo estuve... No. Estuve estos cuatro años dándole fuego. Yo no lo defendí, pero sé que es un hombre serio. Ok. O sea, un hombre que, pese a tener una recia formación de técnico, que él estudió ingeniería aquí, pero estudió ingeniería eléctrica en Rusia. Sí, yo lo sé. Es una formación única. Entonces, él es un muchacho humilde de Villameya. Y... Es un problema ahí. Sangre... Sangre de colorado contra sangre azul. No, pero... Fíjese que le digo, lo defiendo porque es un hombre serio y digo que es un hombre serio porque para mí, si usted me da a elegir entre Celso y Toñito, yo me quedo con Toñito. Yo también, pero fíjese una cosa. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo ahora estoy comprendiendo algunas cosas. Porque yo, la verdad, es que estaba sorprendido con la mala gestión que se veía en el sector eléctrico. Y yo lo que me preguntaba, pero Toñito, que tiene una recia formación, que tiene personalidad y que además, a través de sus artículos y sus comparecencias en las redes, en la televisión o en cualquier medio de comunicación social, mostraba un conocimiento profundo del problema eléctrico. Y además, presentaba soluciones. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué no la ejecutó? Esta era mi principal molestia. Pero ya me di cuenta que Celso lo boicoteó. Sí, sí, sí. Pero tú sabes que Celso, que ha trabajado con todos los gobiernos en el sector eléctrico. Celso, tienes intereses económicos, comerciales. Ese es un problema. Sí, porque Celso, una vez se le acusó de que él sin tener plantas vendía energía. ¿Cómo? Sí, eso fue una discusión pública. O sea que Celso ha estado ligado al sector eléctrico desde hace mucho tiempo. Sí. Y entonces, Celso es un conocedor. Entonces, don Freddy, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viendo, es que Celso no cree en funcionarios que vengan de la política. Porque fíjense que... Ahí está equivocado. Fíjense que él quitó a Milton Morrison y trae un argentino. El argentino estaba ahí, pero no como administrador, sino como técnico. Bueno, pero puso un argentino. El tema es que puso un argentino. Y la información que hay es de que él va a hacer lo mismo en las otras sedes. Pero no solamente en las otras sedes, sino que va a hacer lo mismo en el TED, en EGI. Y en todas las instituciones que conforman el sector eléctrico, el equipo eléctrico. A todos esos funcionarios y directores, todos van para afuera. En parte, Celso tienes razón. Porque los políticos tienen un sentimiento clientelista que se manifiesta. Porque cada político tiene su gente que lo sigue. Pero yo me llevo de resultados. A mí no me hable de... Miren, su gente que lo sigue, entonces ellos, esa gente... Resultados. Tienen que nombrarlo. Pero está bien, pero resultados. Resultados. Vamos a hablar de resultados. Radamé Segura. Estaba dando un servicio relativamente eficiente. Y había un control del subsidio y de la tarifa eléctrica. Destituyen a Radamé Segura y ponen acceso a Marcini. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se recuerdan lo que pasó? ¿Eh? Que el déficit pasó de 300 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. Y apagó ni de todo. Un fracaso fue ese. Entonces, luego viene Rubén Vichara, que tuvo problemas con sexo. Recuerde. Tuvo problemas con sexo. Pero viene Rubén Vichara. ¿Qué pasó con Rubén Vichara? Los resultados están ahí. Se construyó Punta Catalina por encima de todo. Bajó el déficit eléctrico. ¿Eh? No, debo decirle que si algún mérito tiene el gobierno de Danilo Medina fue que dejó el servicio eléctrico estabilizado. Bueno, estabilidad de 24 horas de luz y bajó el déficit. Bajó de 1.500 millones de dólares a 500 millones de dólares. Y se proyectaba que para el 24, precisamente en el año en que estamos, estaría más o menos en 20 a 21 por ciento el déficit, que ahora aumentó un 42 por ciento. Y además de eso, una tarifa estable. Porque además de los apagones del incremento del déficit eléctrico, se ha incrementado tres veces la tarifa. O sea, son tres golpes, apagones, aumento del déficit e incremento de la tarifa eléctrica. Y no hay, no se avizora la posibilidad de que se solucione. Entonces, detrás de ese plan, de lo que se ha estado ejecutando, aparentemente el acceso que estaba imponiendo la regla. Entonces, yo no me llevo de que es político, no, yo me llevo de resultados. En los resultados, hasta el momento, el sector empresarial ha sido mucho más ineficiente que los públicos. ¿Busca los resultados? Sí, usted tiene razón, pero poca. Entonces, ¿por qué poca? Dígame, explíqueme por qué eso sí, poca no. ¿Qué parte de mi argumento está mal? No, usted dice de los políticos, usted no cree en los políticos, en los cargos. Y yo creo que sí, los políticos. No, yo creo en los políticos, en los cargos. Él es que no cree en los políticos. Él es que no cree, él. Y por eso lo quiere sacar a todos. Yo le estoy diciendo que Rubén Bichara dio muestras de eficiencia. Sí. ¿Verdad? Y ahora, ahora se veía ineficiencia. Yo duré cuatro años criticando a Antonio Almonte. Y me he dado cuenta que el culpable, porque se impone, parece que el presidente le hace casual, lamentablemente, se ha impuesto la línea de acción de Celso Maracini. Y él quiere sacar a todos los políticos de la oposición. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero el presidente le dio, bueno, ya puso a otro empresario. ¿Qué es ser político por empresario? ¿Cuál es? O Joel Santo. Joel Santo, al final del camino, si tú pones una balanza, él es más empresario que político. Bueno, Joel siempre ha trabajado con el empresariado. No es de ahora. Pero por eso. Incluso, debo decirle, que él trabajó con la firma Binader en los proyectos hoteleros que tenía. Sí, porque recuerde que él fue el presidente de Azona Ores. Él es un empresario del área turística. Incluso muchos se han cuestionado por qué ponen a una persona que viene del área turística, él es economista, tiene una maestría en asuntos empresariales, un joven con formación. Pero uno entiende que debe de ir una persona con formación, pero en el área. Pero a veces es sencillamente tener gerencia. Lo que me preocupa a mí, don Freddy, es que se es eficiente, pero depende de tu objetivo. O sea, la eficiencia desde una óptica, desde una óptica empresarial es obtener lucros. ¿Obtener? Lucro. La eficiencia desde una óptica pública es mejorar la calidad del servicio. ¿Entendés bien? Y entonces, basado en eso, en esa visión, en esa cosmovisión, se toman decisiones diferentes. Mire, mundo, esta mañana se produjeron unos decretos, yo no sé si usted lo conoce. Usted tiene ahí el portal del palacio. ¿Cuál es el decreto? Yo vi uno que se produjeron en Indotel. Pero no son decretos, son designaciones internas. Ah, ok, ok. Yo tengo eso. Fueron un grupo de seis funcionarios nuevos en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ah, pues son designaciones también. Son de hoy. Ok. Sí, pero no le he visto eso. Bueno, pues vámonos a la pausa. Y en la pausa buscamos el número de decreto y lo designado. Bueno, buscamos la designación de Indotel, lo de Medio Ambiente y también hay una quejita con Dele Ortiz. ¿Hay que ver eso? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, vamos a la pausa. No, vamos a la pausa.